Hablan de machismo y no conocen el romance De como el coño y entra el trance Pobre como nunca y vistiendo pagui Pobre como nunca y comiendo pagui Otra de tuto va y mor Están todas cachondas esperando estén fuerte a mis dos Ella destuda y yo eligiendo su fulal Les pongo a bailar como Tiriti, tran 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 No me cuentes tu vida, me importan los cojones Mis chuchos guiñan ojos y joden relaciones Tuto y Morph los jodidos Blues Brothers Venga a tirar fuera que esto es cosa de mayores Psicopata en potencia Tengo a esos amateurs pidiendo clemencia La boheme entre julio entre clemenza Entre muérete de odio de impotencia El chabolismo vertical a una suite media en el pala La boheme se llena ese cua pero lo tienen Break it two, break it one Pásanos la mano por el lomo y chan, chan, chan Puro compaí segundo Mi fanfarrón es mi credo, mi chulos La mancha golfa es Arnubo Somos nuevo periodismo puro Don't Wolf Esto va de cabrón a cabrón Como Bigger Primo Puri, puri, puriron a estas alturas No me apeace la burra Lo estoy mezclando todo, merinas con churras Estoy haciendo de mi vida un viva la pepa Pensando en sus cadenas y en sus tetas Con los escepticismos de un poeta Suena elegante hasta cuando le llamo putas Brillo de cuero escuchando a Jaco Probable que si llego a viejo me tiro al jaco Desobediencia civil que yo no pago Tráeme tabaco, pipa, que das el cambio Secándome las lágrimas con seda del mes Y su boquita se emplea la del mes Soy un cobarde si me viste correr Y soy un tonto si por ti la gané El chavo limbo vertical Aún así mediano el pala La poema se llena ese cua pero lo tienen Break it two, break it one Pásanos la mano por el lomo y chan, chan, chan Puro compaí segundo Mis fanfarrones, mis creídos, mis chulos La mancha golfa es Arnubo Somos nuevo periodismo puro Bungwall Mago dos pelos mientras veo días de cine Estoy con mi otro yo más, hijo puta y él decide Llevo un pavo en la cartera y voy creyéndome Dios Hablando nuevo look como Christian Dior Copacabana rap, lágrimas vivas Fue esa inercia la culpable de esta deriva La poema es de todo menos cita Arrebato de quitarle la guita Tengo a mi Jenny, mi muy mejor amiga Resulta triste que sus vidas se miran en gigas No crean empleo, solo eufemismos Y mis chuchos en busca de cariño Word, venimos de los pueblos pa' enseñaros Ven pa' Cajaro Iluminado por la lumbre del mechero Por ahora solo estoy jugando Lo interpreto, pulo Pepe Sancho Au revoir ¡Feliz! Gracias por ver el video.